Bueno, muy bien, hoy estamos aquí en Ciudad de México, en los Estudios Chulubusco, donde vinimos a conocer un poco del lugar donde se va a masterizar todo el audio del proyecto Ovieta El Musical, es el mejor estudio en América Latina y uno de los mejores del mundo donde se va a hacer el procesamiento de esto bajo la licencia THX, que es Dolby Surround, Dolby Digital, que es absolutamente lo mejor, el mejor estándar en audio para proyectos de esta índole. Y pues vamos a dar una vueltita y a entrevistarnos con el señor Miguel Ángel Molina, jefe del proyecto acá, en Chulubusco. ¿Hay algo que sepas hacer? Tu hija no sabe hacer nada. ¿Mi hija? La tuya. Y aquí les presento al señor Miguel Ángel Molina, con quien vamos a hablar en unos minutitos para que les cuente cómo va a funcionar esto acá de Ovieta. Aquí tenemos la sala, una de la sala donde se procesa el audio para todos estos proyectos. Hola, soy Miguel Ángel Molina y en esta sala es donde vamos a trabajar el audio de Ovieta El Musical, desde Costa Rica. Y el sistema que tenemos aquí es el Pro Tools, donde vamos a traer todos los audios y la música que tienen de Ovieta, con los canales que haya hecho el diseñador sonoro. Y nosotros lo que tenemos que hacer en esta sala es mezclarlo, mezclarlo y hacer que suene como si estuviéramos en medio de lo que está pasando en la imagen. Entonces, en esta sala tenemos o contamos con 5.1 canales, la mezcla va a ser en 5.1 y la que nos va a ayudar a decidir dónde vamos a poner los audios, en cada una de las bocinas o en qué bocina vamos a decidir ponerla, es la consola y nuestro director que nos va a decir dónde queremos poner las cosas. Ahora vamos a ver la consola. El Pro Tools pasa de canal a canal todos los audios a cada uno de los spots de la consola. Y aquí podemos panear, podemos decidir ecualizar, comprimir, hacer todo lo que queramos y procesar el audio. Esta sala está preparada con sistema de THX, eso quiere decir que si tú vas a un cine que tiene ese mismo sistema, lo vas a tener o lo vas a escuchar muy parecido a como lo mezclamos aquí. Es un estándar nada más, no es un aparato, son puros estándares de calidad. Bueno, y esta es una otra consola que tenemos aquí en Churubusco, que es la System 5. Está al igual que aquella, tienen una capacidad de 354 canales cada una y se mezcla igual. Nuestro sistema también es 5.1, también estamos metidos en THX y nada más es otra plataforma para poder mezclar. Mezclamos igual, las dos son digitales y las dos tienen el mismo número de canales. Solo que esta es más reciente. Muy bien Miguel Ángel, hermoso las instalaciones, es pues todo lo que uno quisiera, ¿verdad? Todo lo que uno puede desear para un proyecto de esta naturaleza. Estamos apuntando a hacer un proyecto realmente de proyección mundial a todo el mundo de habla hispana. Estamos tratando de que este sea ese primer paso del cine costarricense al mundo. Ya hay producciones nuestras que se están cotizando bien y que se están presentando en festivales y demás. Entonces nosotros queremos trascender solo los festivales. Queremos llevar una película que le hable al mundo de la universalidad desde la singularidad de nuestro propio pueblo. Y pues es una historia de realismo mágico. Hay personajes increíbles, hay doblaje de personajes porque hay dos personajes enteramente animados y el personaje principal recibe tres regalos mágicos. Y uno de ellos es un saco al que va a parar todo lo que él pida, todo lo que él quiera. Ahora nosotros estamos pidiendo que venga el saco, el sonido THX en Churubusco y que venga el saco la proyección mundial. Y como muestra, pues queremos dejarles acá una repliquita del saquito de Uvieta y trae unos chocolatitos, algo para que se endulcen un poquito. Pero esto es el primer paso que estamos dando hoy hacia todo el trabajo que vamos a hacer con Estudios Churubusco y con vos aquí. Te agradecemos que nos hayas recibido hoy. No, de qué. Pues el paso está dado y ya nada más estamos esperando a que termine la película para venir y mezclarla aquí con nosotros. Pues ya saben, a seguir a Uvieta el Musical en todas nuestras redes sociales y en la página www.uvietalmusical.com